¡Aquí va! 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 ¡Salvo! Me llama a salvo. ¡Llega! Dos minutos. Otro. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a tirar el palillo mañana! Vale, vamos a dar unos diplomas a los que hemos creído que han cooperado mucho más. Venga, de chicas la primera, ha sido, después de una competición muy dura, Laura. Y de chico de mi sesión, David Ross. Gracias. El segundo premio de chicas es para... Aunque muchos piensan que no tiene que haber sido así, pero bueno, es para Lucía. Y el último de chico, lo tenemos que decir fuerte todos... ¡Irmano! ¡¡¡Irmano! ¡¡¡Irmano! ¡L irenco! Con la pibis, ¡gancho! Ya está Estáis 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 ¡Ladio! 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 ¿Está parado? Eh... no, 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 no... ¿Usted se ha comido la directiva?